Música 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 Que fue ese cook Nooo ese weón es dios Nooo me metió un cookie Insano Por que me tienen que trollear Bueno No No murió WTF Nooooo No Oh Que ando No No Caca Uta la guira esta mierda me debon interpuerda YAY YAY Pero no hay problema No sabes, yo soy CassioP y me gelé todo, gasto todo Facilito! Outplayado! Roli Facilito! Outplayado! ORO Es difícil jugar Dianna brrrrrrrrrrrrrrrrr! ¿Quién más quiere? Buum! Buum! Buum Buuuum! ¡¡¡¡BOOM!!! ¡¡¡BOOM!!! ¡¡¡BOOM!!! ¡¡¡¡BOOM!!! Creo que esta agardando con un sonido que saqué!! ¿¡Y no puede defender?! ¿¡¡¡BOOM!!! Ata, 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 ayo Estoy contigo, estoy contigo ¿Es el garbanchi? ¿Y hay chucha? ¡Yeeey! ¡Patada de canguro! ¡Nos vimos giles coche tu madre! ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡Hasta la próxima! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser esa ARI! ¡Esa ARI no puede ser! Por acá, por acá ¿Es Cleo? ¿Papó tu ataque? ¿Tapé? ¡Oh my god! ¡Soy más bueno que la mierda! ¡Se la tapé por el lado! ¡Oh no! ¡Oh my god! ¡Gonto te baitearon! ¡Hijo de perra! ¡Oh nooo!! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Acablo tío ¡Vamos así! ¿Se ve esa ¿mechanica? ¡GiGí, lo conces! No, no... ¡No! No porces ¡F*** mi dick! Soy de las personas útiles, soy de las personas aquí Estoy corriendo, corriendo ¡F*** mi vida, man! ¡Yo p***ing quiero morir así! Oh este juego es muy malo Concentrate Se piquearon ahí Está mía el Blitzcrank, está mía el Blitzcrank Igual puede ir la botella No No, pero eso le pegó al Pyke No Cacha, con la música Caete, caete Que vamos a hacer un video de exercise de YouTube Y eso chicos, 1, 2, 3 Y ahora, sigue Sigue, no paren Conche tu madre Que capa No pares, sigue Respira Se lo metí Gasta cleanse Gasta cleanse ¿Cuándo bajáis de peso? Cuando me deje culeado a tu vieja Tonto reculeado Valealo, valealo Ya lo vení Vale Oh, what the fuck This fucking guy fucking fuck, 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 what? Keep fuck me right in the ass Come in perma, come in my eye Can't believe it Es muy OP, man En todo caso, la única weá La única sí Muy weá Puta, el árbol me tapa todo y para las cadenas, weón No hay chance Casi te solea un nivel ¿Qué? A tu puta casa ¿Qué hook más fake? A tu casa Te estoy culeando fuerte Estaba esperando pasar más daño Voy, tengo ulti ¿Vos tenés? Sí Dale ¿Qué? Eres un ¡Cáos, hermano! No volvió No volvió Ahí volvió Este, este Sí, claramente Muérete No puedo No me puedo mover No tengo adición de nada, güey Me batió hard Fue clean Fue clean Fue clean Fue buena, fue buena No lo voy a negar Viste, tan no puncheable, no me metaste cerca de la torre, no me da idea ¿Te lo haya dicho? ¿Qué? ¿Tú sabes que me caís bien o no? Vos también, hermano, me caíste terrible bien ¿Sí? Sí ¿Qué hiciste? ¿Cuántas y de 1 al 10? ¿Ah? ¿De 1 al 10 cuánto...? ¿Qué guay hiciste? Yo también te caigo No sé si tanto, güey ¿Qué hiciste, concha de madre? No, si la buena es lo que hice, güey es lo que voy a hacer ¡Aaah! Chucha ¡Norís, más mi hermano, perro culiao! ¡Cagaste con la herencia de deuda, güeyon! Me la quedo yo nomás Solo cancelaron los vuelos que están pasados al toque de la vida Hoy estoy trabajando, manga de imbéciles Mi mamá iba a venir como... Mañana iba a venir mi mamá Y le dije... Vayan a ver eso y ustedes están en la pega y van a ir Sacos de caca Y le dije a mi mamá, no vengas No vas a poder hacer nada Menos mal, no vino tu mamá porque le tenía una gana, güeyon Qué panca la Pero... te la presento, ¿crees? Gunants ¡Suscríbete al canal!